Grandes cosas suceden El espíritu se siente Y el vencedor se goza Suceden cosas hermosas Grandes cosas suceden El espíritu se siente Y el vencedor se goza Suceden cosas hermosas Grandes cosas suceden Y el vencedor se aleja Y el vencedor se goza Bien, 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 bien A ver, vamos Bien, 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 bien ¡Viva la luna! ¡Viva la luna! Grandes cosas suceden El espíritu se siente Y en mentiras se goza Suceden cosas hermosas Me naga de cantar, me naga de gritar Y mi corazón se alegra Para hacer su voluntad Y nos vemos en el YouTube En el baile Grandes cosas suceden El espíritu se siente Mi alma entera se goza Suceden cosas hermosas Amén ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Veis! ¡Santo! ¡Me pongo las manos y la juro! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Echame de nuevo! ¡Se pone a la juventud! ¡Se pone a la juventud! ¡Aleluya! 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 ¡Una gente ropa por Cristo! ¡Aleluya! 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 ¡Aleluya!